El departamento de Chalatenango es conocida por su producción de café, hortalizas, aves de corral, ganado, leche, arroz, entre otros productos. Don Lucas nos comenta sobre la producción de leche que se genera en el municipio de Nueva Concepción. Nos iniciamos aquí con la producción de leche ya hace varios años, prácticamente toda mi vida. Mi papá se dedicaba a la agricultura y un poco de ganadería también. Entonces ya por tradición la familia ha mantenido siempre el lato ganadero y ahí nos hemos ido iniciando así despacio, despacio y ya quizá más de 50 años nacimos en esto. Gracias a la producción de leche y arroz que se genera en esta zona, se llevará a cabo el tercer festival de la leche y arroz. Sonia nos realiza una invitación para este evento. Así que nosotros vamos a hacer un desfile, un evento que se va a llevar a cabo el 25 de septiembre e invitamos a todas las personas a que asistan a Nueva Concepción, que es un lugar muy bonito donde tenemos lo que es el arroz y la leche, lo producimos mucho y les hacemos la invitación. Con imágenes de Alexander Cruz, Wendy Ruiz, Norteve Noticias.